Es que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que participar de toda la planificación y la planificación incluye no solamente la parte operativa, sino que incluye también la parte administrativa, presidente. Los trabajadores tenemos que conocer los planes de compra, los planes de venta, porque definitivamente podemos hacer un gran esfuerzo para recuperar la producción, pero una mala decisión en una venta o una mala decisión en una compra puede dar al traste con el esfuerzo operativo que realizan los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lo primero. Es correcto. Y la malutilización de los mecanismos de comercialización para el enriquecimiento de mafias, de mafias que controlan la producción de empresas importantes. Ustedes lo saben. Bueno, compañeros, ¿para qué es el poder? ¿Verdad? Para ejercerlo en función del socialismo, de la honestidad, del crecimiento económico, de la recuperación. Para eso, aquí estamos, pues. O lo hacemos nosotros, o lo hacemos nosotros. No hay alternativa. Porque pudiera haber una alternativa. O lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. Fuera una alternativa que no lo haga nadie. Y sería el hundimiento, pues, del proyecto histórico de Bolívar, del proyecto y del legado del comandante Chávez, del socialismo bolivariano. Así que la alternativa, la dicotomía, o es, lo hacemos nosotros. O lo hacemos nosotros. Una gran transformación en el modelo de gestión. A todo el que se nombra presidente o directivo de una empresa pública, de una empresa del Estado, de una empresa socialista. Todos deben someterse de manera consciente y disciplinada al nuevo modelo de gestión de la clase obrera. Todos. Es una orden. Todo el que sea presidente o presidenta hoy por hoy. Yo necesito, por ejemplo, muy pronto, que trabajen con el ministro Tarek El Aysami, con los viceministros de industria, me trabajen el mapa de las industrias que están en manos del Estado y de la clase obrera. Y sobre ese mapa, vayamos junto al Consejo Presidencial, General Márquez, el Consejo, ¿cómo es que se llama el nombre exacto? El Consejo... Consejo de Inspectores. Yo pongo, General Márquez, el Cuerpo de Inspectores. El Cuerpo de Inspectores de la Presidencia de la República. Tiene una efectivísima capacidad de diagnóstico y de trabajo, lo pongo al servicio del Consejo Presidencial de la clase obrera para hacer el mapa de la gestión pública y de la situación real de todas las empresas del Estado, de todas las empresas en manos de la clase obrera. Con objetividad. Porque así como en Lácteos Los Andes descubrimos el pus que había ahí, la pudrición que había ahí, también hay ejemplos de recuperación, de buena gestión. Son bastantes ejemplos, bastantes, mucha objetividad. Pero también hay ejemplos en que compañeros han caído, lo sé, ayer recibí un informe de una empresa que debía tener 300 trabajadores y tiene 2.000 trabajadores. Y la nómina es inaguantable. Una empresa mediana, no voy a decir el nombre ahorita aquí, porque está el proceso de diagnóstico y nos tenemos que reunir a arreglar eso. Pasaron de 280 trabajadores a 2.000. El primo, el cuñado, el abuelo, el sobrino, bueno, metieron ahí la familia de todo el mundo y de la producción. Pusieron por contratación colectiva entregarle el producto que ellos producen, casi la mitad del producto se lo entregan como beneficio por ser trabajador de esa empresa. Póngase ustedes un ejemplo, una fábrica chicle, le entregan la mitad del chicle porque ellos son trabajadores de la empresa y tienen beneficio de que le den el producto. Así se está pasando en esa empresa, que les estoy diciendo. Y apenas la mitad, fíjense ustedes, de 280 trabajadores a 2.000. Un peso inaguantable. Y en vez de la producción crecer, la mitad de la producción se le da al mismo trabajador. Y apenas la mitad sale a la calle y no alcanza para pagar materia prima, nómina. Entonces la empresa está tan valiante ahorita. Es una empresa para más señas que fue abandonada por sus dueños hace unos años. Los dueños la abandonaron y se fueron del país. Es una empresa que nosotros rescatamos poniendo recursos, materia prima y asesoría técnica. Y le dimos toda la confianza a los compañeros del CEPT de esa empresa. Pero hoy puedo decir han cometido muchos errores. Son un mal ejemplo de gestión. Muy mal ejemplo. No digo el nombre, porque creo que con buenos métodos podemos corregir todo y levantar esa empresa y ponerla bien productiva. Pero ustedes tienen que dar el ejemplo, compañeros. Ustedes me están escuchando. Ustedes saben quiénes son. Ya me llegó el informe. Y me parece un exabrupto lo que han hecho ustedes con la nómina, con el producto, con la comercialización. Y todo eso debe quedar atrás e imponerse el nuevo modelo de gestión. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dice Rivero? Sí, presidente. Gracias. Gracias.